En España, el comunismo ha llegado al poder, decía Rocío Monasterio del Partido Vox. Soy parte de una familia exiliada por el comunismo cubano, añadía. Y es que su padre, rico latifundista, fue expropiado por la revolución de Fidel. No nos quedaremos sentados mirando, defenderemos la libertad, amenazaba. Como la defendió el dictador Fulgencio Batista, en siete años asesinó a 20.000 supuestos comunistas cubanos. Es la libertad que permitía a terratenientes como los Monasterio pagar sueldos de hambre a braceros que trabajaban apenas seis meses al año. Cuando la familia Monasterio perdió la protección de la dictadura de Batista, buscó el Madrid la de Franco. ¿Se extrañan que su hija sea hoy el nuevo rostro del fascismo español? ¡Gracias!